Y un avión wey, un avión, un chino, un estadounidense y un mexicano Ay perro me encantan esos Iban a volar por el otro lado del mundo Ay Pasaron wey, caen en una isla de caníbales Eh, que haces wey Oye se cae el estadounidense bien sacado de onda wey Y le dicen los caníbales Le dicen los caníbales Señor No, no lo vamos a comer Le vamos a perdonar la vida Pero se tiene que traer 10 frutas 10 frutas Y va el pinche estadounidense en chinga buscando las frutas Dijo se las vamos a meter por allá Al primer gesto de gusto, desagusto O cualquier gesto que haga, nos lo tragamos Va el estadounidense y trae 10 naranjas wey Le echan la primera naranja por atrás Sin gesto La segunda naranja Y la tercera Se lo comen Va el mexicano Señor, 10 frutas O va el pinche mexicano bien listo wey, bien listo wey Oye en chinga buscando en toda la isla wey Y encuentra 10 pasitas Se las vamos a meter por allá Al primer gesto que haga De gusto, se ríe o cualquier cosa, nos lo tragamos Oye la primera pasita La segunda, la tercera, la cuarta Como si nada, la octava En la novena que se ríe y que se lo tragan Y llega al cielo con San Pedro Dijo porque te reíste wey, ya ibas ganado Dijo, ve al chino que venía con 10 piñas Cállate baboso Se le iba a escalar el fundillo Bien fruncido Traes uno de esos que te sabes tú A ver, te cuento uno que me encantaba De mi señor, padre Uno cancelable No, no te creas No, es el cometa traigo Un vato en el hospital Todo jodido Entubado y la chingada Entubado Y llega la señora Viejito, pero mira como estás El vato vicioso del café Pero vicioso Dice, ay mamacita Cállate el hocico Vete pa' la casa y tráeme un café Bien caliente Y me lo traes Pero mi amor El doctor dijo que no puede Ya no aguanto Tráeme el café Le trae un café de olla Bien mamalón Bien caliente Sí Pero mi amor ¿Por dónde te vas a tomar el café? Pues si traes la sonda por la boca Pues por el chicloso Mija, ya chingue su madre Le da vuelta a la señora Le pone el embudo Nomás escuchó Y el pelado Ay viejito Perdóname Te quemé No hombre, no le pusiste azúcar Yo metí otro tío horrible 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 Yo me llamo uno Dígues tú, Mike O voy yo Échale, échale Ve a miar, güey Ya ve, ya llegué, güey Ah, ok Oye, Mike, cuando se pone pedo Manda a todos a miar No, no te creas Dale un tequila, mi compadre Compadre Echate el chiste, compadre ¿Cómo está, compadre? Hierro Está bien pendejo Nada más para adelantarle ¿Qué pasó, compadre? Todo bien Ustedes estaban platicando Sí, uno a uno Compadre ¿Qué pasó? Usted sabe que yo siempre Le hablo al chile, ¿verdad? ¿Sí? Le huele A mierda la boca No, padre Es el puente Digo, pues ha de estar Un pelado cagando ¡Ajue ese puente! Es trampa Es trampa porque trae Efectos especiales Mi compadre ¿Cuál efecto, güey? El güey que le pica ahí Tú, no Tú di algo Y te lo pone Ay, estás bien bravo Cuéntate un chiste Y te lo pone Estás bien bravo A ver Échale Cállate, baboso Gracias Yo también te aprecio, compadre Estaba una viejita Bien preocupada La viejita Tenía al viejo Bien malo, güey Allá en el rancho Bien malo el señor No se le veía nada Con nada Y nomás lo veía Y el señor ¡Ahhh! Y la viejita Viejo, ¿qué tienes? ¡Ahhh! Y se lo echó al lomo, güey Al viejito Y se lo llevó Para la ciudad, güey Tres días Caminando la viejita Con el pelado en el lomo Va y lo deja Con el doctor Dijo, doctor Ya no le dio a mi viejo Ya no tiene solución Míralo cómo está ¡Ahhh! Viejo Aliviánate Ya te va a arreglar el doctor Dijo Le vas a dar estas tres pastillas Una en la mañana Una en la mediodía Y una en la tarde Tres días seguidos Si no se aliviana Vas a agarrar este termómetro Se lo pones allá Por allá atrás Y si trae bien alta Y si trae bien alta la temperatura Le das esta Y con esta se aliviana Se regresa la viejita, güey Con el viejito Tres días En el lomo Caminando Ahí lo deja en el rancho Y le da la pastilla Una en la mañana Una en la tarde Tres días seguidos Y el viejo no se alivianaba Viejo Aliviánate Te voy a meter el termómetro Por allá atrás Un 15 minutos Se lo saca Dijo ¿Cómo ando a temperatura, vieja? Dijo De temperatura no sé Pero de cagada Tres 90 Compadre Eso te ganas Por invitar A este tipo de gente Eso es lo que te ganas Aprovecha Los que están cerrando Voy al baño, güey Voy al baño Me dices ¿Cómo sale el termómetro? ¿Qué te parece? ¿Ya te vas, güey? Voy al baño, güey Sigue contando más chistes Ahorita canto La última canción, güey Ahí voy, ahí voy ¿Quiénes están, compadre? Ah, tocas el bajo Está bien chimuelo el grupo, compadre Está bien chimuelo el grupo Échate un corrido No, qué, qué Echense un chiste, compadre Ah, cómo no Encantado Échale, compadre Pero cortito, compadre Cortito Cometa Échate uno Que, aunque ya es conocido Pero te sale muy chingo Ah, cabrón Este Hoy te dijiste que te ibas a echar uno De tu papá Ya ese ya lo aventaste Ya cumplí Aventé Borrachera Ok Ok Échate uno El de El vato Que apostaba Ah, cabrón Échale, güey Ándale El ingeniero El ingeniero Que apostaba Ah, cómo no Por favor, cometa Me complaces Con todo gusto Por favor, güey Ya que estás bien pendejo Para las rimas Sí, no se me da No se me da Te creas, güey Échale, viejo Créeme Si me quiere mi vieja Por lento No por rápido A gotcha A gotcha A gotcha A gotcha A gotcha